Gestar se volvió y regresó junto a Mank. Loomis y los demás se fueron marchando, solo dejaron atrás una linterna para que lo siguieran. — Lo hemos logrado, dijo Gestar en voz baja. Dejó caer las manos. Él tuvo que alargar el brazo para tomarlas entre las suyas. Las tenía tan frías que parecían de hielo. — Sí, lo hemos logrado, susurró a su vez. — Gracias. Se volvió para apartarse, pero él la retuvo. Aquel no era el mejor momento, después de todos los prejuicios y opiniones superficiales que habían visto, y con toda seguridad tampoco el lugar más apropiado, pero las palabras acudieron a sus labios sin remedio. Gestar. — ¿Qué? Contestó, temblando de frío, y también por la conmoción. Mank deseaba estrecharla entre sus brazos, pero sabía que ella rehusaría. — Gestar, ¿quieres casarte conmigo? Ella guardó silencio durante tanto rato que él pensó que no iba a responderle nunca, e incluso que no lo había oído. Estaba a punto de repetirlo cuando por fin habló. — ¿Por qué? Preguntó al fin, mirándolo de hito en hito, aunque apenas podía verle el rostro a la luz de la única linterna que descansaba sobre una tumba próxima. — ¿Por qué te quiero, por supuesto? Respondió Manguk bruscamente, sintiéndose vulnerable y de súbito aterrado ante un posible rechazo. En su mente vio un pozo de soledad más negro que la profunda fosa abierta. — ¿Y por qué nunca más quiero estar sin ti? Agregó. — Me parece una buena razón, susurró ella. — Sí, quiero. Y no ofreció la menor resistencia cuando la abrazó para besarla. Fin